Bienvenidos al vídeo de presentación de la asignatura del lenguaje en la publicidad y la empresa del primer curso del grado en publicidad y relaciones públicas en mi presencial. Mi nombre es Raquel Pinilla Gómez, pertenezco al área de lengua española y voy a ser vuestra profesora durante este curso. Esta asignatura es del tipo de formación básica de seis créditos ECTS y se imparte durante el primer cuatrimestre del curso académico. La lengua española resulta fundamental para adquirir una adecuada competencia lingüística en el desempeño de la actividad del profesional de la publicidad y las relaciones públicas. El objetivo principal es conseguir que los alumnos en su faceta profesional de comunicadores hagan un uso correcto, consciente y reflexivo de la que será su principal herramienta de trabajo y al mismo tiempo adquieran los conocimientos necesarios para solucionar por sí mismos los problemas lingüísticos que pudieran planteárseles. Deberán conocer por consiguiente el sistema gramatical, fonológico, morfológico, sintáctico y semántico del español así como la norma panhispánica común del español actual y las distintas variedades de la lengua. También se abordarán cuestiones relacionadas con los tipos de comunicación en la empresa y características específicas de los usos del lenguaje en el ámbito publicitario. En esta presentación vamos a abordar las tres cuestiones fundamentales que os darán un conocimiento general del planteamiento de la asignatura. ¿Qué vamos a aprender? ¿Cómo vamos a aprender? ¿Y cómo se evalúa el aprendizaje? Convencidos de la necesidad e importancia de desarrollar en su integridad la competencia comunicativa de los profesionales de la comunicación a través de la lengua, los contenidos de la asignatura parten y giran en torno al concepto de competencia comunicativa y lo analizan con profundidad en los seis bloques que se compone en el programa. El primer bloque de introducción, el segundo bloque la competencia comunicativa, el tercer bloque gira en torno a aspectos lingüísticos, el cuarto bloque los aspectos sociolingüísticos, el quinto los pragmáticos y el último bloque los aspectos textuales. ¿Cuáles son las unidades de los bloques? En el primero tenemos comunicación y lenguaje, tipos de comunicación en la empresa y relaciones entre lingüística, lengua española y gramática. En el segundo, ¿qué es comunicarse en lengua española? En el tercer bloque veremos los aspectos sintácticos, semánticos, ortográficos y fonológicos del lenguaje de la publicidad. En el cuarto, las variedades de la lengua, diacrónica, diatópica, diastrática y diafásica. En el quinto bloque los aspectos pragmáticos de contexto, inferencia y el lenguaje como acción. Y para finalizar, los aspectos textuales de retórica del lenguaje de la publicidad. Para aprender y para desarrollar los contenidos de la asignatura realizaremos diferentes tipos de actividades formativas. Presentación y estudio de los temas en la plataforma, lecturas obligatorias que complementan algunos de los temas, realización de prácticas individuales, participación en los foros de debate propuestos, realización de un trabajo en grupo, así como asistencia a tutorías de grupo e individuales. El sistema básico de evaluación de la asignatura es la evaluación continua, por lo que el seguimiento constante y la planificación del trabajo son fundamentales para alcanzar los objetivos de aprendizaje marcados en la guía docente. Hay una prueba final presencial obligatoria que supone un 50% de la nota final. La realización de prácticas individuales y la participación en los foros de debate supone un 30% de la nota y el 20% restante, la realización del trabajo en grupo. Espero que la presentación haya sido lo suficientemente clara y concisa y os recuerdo que es fundamental que consultéis la guía docente de la asignatura para conocer su planteamiento y su desarrollo. En cualquier caso, a través de la herramienta de correo de la asignatura en el aula virtual, estoy disponible para intentar resolver las dudas que os puedan surgir. Estimados alumnos, os reitero mi más cordial bienvenida a la asignatura del lenguaje, la publicidad y la empresa. Manteneos activos porque seguimos en contacto.